Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Estamos en la chistera. Manolo nos va a hablar, nos va a contar muchas cosas de este lugar porque para él significa mucho. Me consta. Entre otros muchos detalles. Estoy hablando de Manolo Villaira. Manolo, ¿cómo estás? Bien, y muy agradecido por acordarte de nosotros. Si no me acuerdo de Manolo Villaira, estaría bueno. Además, llevo ya tiempo intentando. Tengo unas ganas tremendas de entrevistar a Manolo Villaira. Sí, lo sé, lo sé. Pero para mí, yo soy seguidor de tu programa, perdona que te interrumpa. Muy seguidor que entre tantos, ¿no? Y hay una cosa que te digo, que me tiene loco. ¿Cuándo se emite, viejo? Porque a veces a mediodía, a otras veces a las once de la noche. ¿Nos tienes locos a todos los seguidores? No me hagas a mí esa pregunta. Que no te voy a poder contestar. Que corren un estúpido de él. Sí. No, de verdad que uno no. Manolo, estamos, como digo, para ti en un lugar muy especial. La chistera. Sí. Sí, esto es cuando dicen utopía. Esta es una utopía derrotada, una utopía cumplida. Las utopías están para seguirlas. Cuando dicen eso con ánimo derrotista, eso es utópico. A mí la utopía es un reto. Y entonces yo quise, yo decía yo, muy joven, tendría un día en una sala, tendría un día. Y mi primera mujer, Maruca, en paz descansa. Es paz descansa, no descanse. Porque en paz descansa parece que haya dudas. No, no, en paz descansa. Descansa. Me decía, si tú te lo propones, lo haces. Y eso me dio más fuerza todavía. Y ya tiene 33 años dentro de poco. Esta casita. Aquí están todas las ilusiones. Y las que han crecido. Las ilusiones que deposité en ellas y las que han ido viniendo. Esto es un mundo maravilloso. ¿Y el diseño? El diseño es mío. El diseño es mío que... Cuando trabajé en Madrid, ya que estuve fijo. Después seguí yendo y tal. En el 86 fui y volví en el 2000. Pero estos sí son los 87. Estando en Madrid ya me ponía a diseñar porque ya yo tenía la idea de volver, lógicamente. Y yo diseñaba si era una esquina o si era en un local de front y sin esquina y tal. Y lo diseñé. Tengo los diseños guardados. Y eso, el altillo este y tal, todo eso estaba previsto. Y luego cogí un amigo, Juanito Armas, un hermano más que un amigo. Y lo llamaba a dar. Me buscó locales por Las Palmas y tal. Y llegó a decirme de coña. Dice, coño, me conozco todos los locales que están por alquilar o vender. Me voy a poner una inmobiliaria y tal. Era un objetivo que has alcanzado y que ya llevas con las puertas abiertas de la chistera 30 años, calculo yo. No, de 87. El 23 de noviembre de este año, 2020, cumplimos 33 años. ¿33? Bueno. 33 años. Yo he hecho un cálculo ahí. Víctor, que te atendió, lleva más de media vida aquí dentro. Entró con 17 años. Con 17 años de una manera furtiva porque no tenía la edad para trabajar y tal. Pero era un pibe que estudiaba y trabajaba y lo pusimos a fregar. Solidario siempre. Alguien venía y tal. Fui lo incorregible. Ahora más o menos tengo un poco más de igualdad, pero yo metí a todo el mundo aquí a trabajar. Este es un juez que coge a uno y lo condena. Le dice, está usted condenado a seis meses de cárcel o a 100.000 pesetas. El tipo se quedó mirando para el juez y dice, seis meses de cárcel. O 100.000 pesetas. Dame las 100.000 pesetas. Manolo, ¿en gran parte del repertorio que tú tienes es basado en vivencias propias o que son historias que escuchas o que te cuentan de otras personas? No, gran parte, yo diría, en un 60% son vivencias. Después algunas son compartidas. Otra también cojo del repertorio popular. Yo empecé a contar unos chistes y después contaba una historia. O me echaba una canción. O me echaba una canción, sí. Pero la mayor parte de mi historia, la primera que recuerdo con mucho cariño al ambulatorio, fue que fui a, tenía un flemón, fui al ambulatorio de San Juro. Y, observando, observando el número, tardaba un montón. Y observé lo que observé y halló por las noches y estaba en un pub en el JR. Y le conté al público, le expliqué, porque tenía un flemón, una inflamación. Y le expliqué al público, mira, esta inflamación es porque tal cual. Y le conté el desarrollo del ambulatorio y la gente se mataba de risa, ¿no? Y en realidad era lo que yo hacía de toda la vida, pero en el colegio o en la academia o en casa, ¿no? Yo me inventaba cosas y... No me inventaba cosas, sino cogía la realidad y la pintaba de otro color. Y también saber que nacer en Canarias es nacer en la cuna de un montón de artistas, literatos, filósofos. Es el encuentro de muchas culturas, ¿no? Porque nosotros somos el resultado del encuentro de muchas culturas. Ingleses, portugueses, franceses, normandos. A nosotros nos intentaron, hasta los franceses nos intentaron invadir, ¿no? Entraron por Lanzarote y por la aldea. Lo sabes, ¿no? Bueno, tú sabes más que dentro. Yo, por ejemplo, cuando hice el ambulatorio fue en el año 84. Y sé que por ahí yo metí, en el año 84 metí algo sobre sanidad, ¿no? Sobre el servicio social, sobre la seguridad social, ¿se acuerda? Me dice, ¿qué número tiene? Y yo le dije, el 126, señora. Y la viejita me dijo, el 3 está adentro. Se me quitó el dolor, se me quitó todo. Yo soy nieto de portugueses, ¿no? Fede ahí. Que era también pariente de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, cosas de estas. Porque vienen de Funchal, fíjate. Viene de Funchal. Mi abuelo viene de Funchal, un mimbrero. Artesano mimbrero. Entraba el mimbre. Y entró por la cuesta de Tenerife. Y se casó con una tinerfeña. Mi abuela materna, paterna. Asunción, se llamaba. Delgado. Asunción Delgado. Por si hay alguien por ahí que se acuerde. Manolo, hacerte una entrevista y no sonreír. Yo me estoy sonriendo cada... Sí, pero la gente puede que no piense que yo también a veces pienso serio y todo. No, no, por eso digo, es que no puedo dejar de sonreírme. Porque me están viendo y digo, Manolo está hablando serio y estoy hombre riéndose. Pero es que, claro, estoy hablando con una persona que a mí me ha hecho soltar lágrimas, pero de reírme a carcajadas y no parar durante dos horas. El hacer reír la gente que te viene a ver a los recintos cerrados, ya cuando es un festival público y tal, pues, una elección de mises, por ejemplo, pues van las madres de las mises, los padres de las mises, los vecinos de las mises. No van a verte a ti. Estás de paso tú allí. A familia completo. Pero cuando es un recinto cerrado, llámese teatro, el chistera y tal, la gente viene con la intención de verte, pero con diferentes estados de ánimo, ¿no? Viene el divertido ya, dice, guau, ¿verdad? Después viene el que lo trajo a la mujer. Porque lo notas tú, la mujer contenta y él. Por eso dicen, a este los pabilos yo, entonces logras hacerlo reír y tal. La gente piensa que, de toda la vida me ha pasado, ¿no? Dicen, va, en tu casa a tu gente se lo pasará de miedo y tal. Pero es que yo no estoy contando chistes de por la mañana hasta por la noche, ¿sabes? Estoy leyendo, estoy preocupado. Con la experiencia que tienes, con los años que llevas, todavía tienes repertorio para largo, para rato. Pero, ¿cómo se consigue mantener ese nivel que tú has mantenido durante tantas décadas? No sé. No sé. Yo me propuse, cuando empecé en esto, casi todos los días salía en televisión. Casi todos los días salía en la televisión canaria. En la canaria no, la televisión española en canaria. En la prensa todos los días y tal. Y se llegó a decir yo, Manolo es un boom. Y ahí me asusté porque dije, decidí, y lo dije además, que un boom lo hace un volador, ¿no? Tira para arriba. No sé si decir petardo para que me entiendan los nuevos niños. Un volador que cuando está ahí arriba es boom, es éxito. Pero luego cae un palo. Que queda todo lo siguiente y puede sacar un ojo. Entonces yo nunca decidí que yo no se haría un boom. Yo quería vivir de esto toda la vida. Hacer esto, ¿no? Entonces eso te va creando oficio, ¿no? Vas creando oficio, vas leyendo, vas aprendiendo de gente. Yo lógicamente aprendí de mucho y sigo aprendiendo de mucha gente, ¿no? Cuando yo empecé, raro era el que había pasado por la universidad, ¿sabes? Y se había pasado por la universidad, destacaba hasta en la forma de vestir. O sea, que antes los niños de papá eran los que iban a la universidad. ¿La gente pudiente? Claro. Y yo en mi sala, ¿no? En mi sala siempre, no hay zona VIP. Aquí no hay zona VIP. Los very important people son los que hacen cola, los que... ¿Sabes? Nuestra gente, sea pescadero, pescador, sea costurera, sea abogado, sea médico. Aquí todos iguales, al mismo ras, al rasero, ¿no? Y entonces, con el paso de los años, nuestros niños han ido a la universidad. Han adquirido cultura y se han hecho más universalistas y tal. Han recuperado una cosa que también, que es una cosa a la que le tengo mucho miedo. Al ombliguismo. Ser canario no es ser ombliguista. El ser canario es tener una identidad. Saber que eres canario. Tenemos ejemplos por un tubo. Por ejemplo, Tau, Oriente, Morera. Tenemos todos nuestros templistas, nuestros tenores, nuestros pintores, nuestros diseñadores. No solo están en Canarias, están en París, están en Moscú, están en Nueva York, ¿verdad? Y ese sentido universalista vive en el canario. El canario es universalista, no ombliguista. Tú, hablando de personas que están dentro de la música tradicional, canaria y popular, ¿a ti lo de la cuerda también te agrada? La cuerda, el piano, el piano, no sé si lo toca o hace música con él o lo desafina, no sé lo que hace. No, no, es de oído. La relación mía con la música viene de familia, ¿no? Por parte de mi padre, había una chica, una tía mía, que tocaba el violín, el piano, el contrabajo. Sí, se hacían reuniones familiares. El violín es muy complicado, ¿eh? Sí. Tocar el violín es muy complicado. El violín es muy complicado. Sí, porque además, y si lo coge como le hizo la Pantoja, que le puso el clavijero en la oreja y lo otro al revés. Nada, lo primero que yo toqué fue una armónica, una jones, tenía nueve años, y el primer tema fue la picolísima serenata de Renato Carozone. De ahí pasé al timple, del timple transporté un poco la escuela a la guitarra, y de la guitarra me pasé al teclado y en el teclado yo buscaba el sonido de una cuerda pisada en el traste tal, yo, está aquí, está aquí, está aquí, entonces localizaba a mí, localizaba a la, pero nada, todo ha oído, ¿no? Y estoy perdiendo audición, o sea que... Eso pasa con los años, no que te estoy diciendo que sea mayor, pero nos va pasando, porque hemos estado en este mundo con mucho auricular, con mucho casco y dando caña a la radio, a la televisión y demás. Y la visión por los focos. Y la visión por los focos, sí. El olfato se mantiene, pero... El olfato, sí, el olfato se mantiene un poco, pero tengo que dejar de fumar. Lo conveniente es no fumar, es lo que aquí lo recomendamos, porque no trae nada bueno. Claro, claro, claro. No, no, nada bueno. Pero yo en vez de masticar chicle y hinchar más caramelos, yo lo dejé una vez, estuve 15 días, lo dejé, no me olvidaré nunca. ¿15 días? 15 días, me comiste los chocolatines y todo. Te entró una ansiedad que... Pero hay que superarlo, hay que aguantar ahí. Lo que no vi es eso, te cambia el carácter. A mí no me cambió el carácter en esos 15 días. Bueno, es que andamos al tema. ¿Cuál es el carácter de Manolo cuando no está en el escenario? Bueno, eso va cambiando con los años. Yo, lo menos la rebeldía, la sigo teniendo, la verdad, sinceramente, no soy una acomodaticia. Eres un poquito reverde, eres un poco reverde, no sé, hasta cierto punto que te conozco, creo que... Reverde, vamos a llamar reverde porque te revela con muchas cosas que tú ves y sobre todo con las cosas tradicionales y las cosas de nuestra tierra. Ahí te revela. El canario de toda la vida, culturalmente, ha adquirido cosas, las buenas que vienen de fuera, las buenas, las malas, los malos hábitos fuera. Pero los buenos, y hacen arraigo nosotros, crean arraigo nosotros. Entonces, pero sin, coño, sin desechar lo nuestro, ¿no? La carácter es un plato que la única forma que yo tenía de comer hígado, por ejemplo. Sí, sí, porque te daban el hígado a la plancha y, ¿qué? Los niños eran motarios, te daban carácter, y, ¡qué rico! Bueno, ¿y te comías el hígado? Con las papas de San Cuellar, huíjate, ¿no? Manol, tu vida privada es privada. Sí, y contento. Privado y contento, o sea, privado, canario. No lo había cogido, fíjate. Ay, sí. Privado, privada, vamos, que yo estaba blindado y no objeción para... No, además, mis hijas me lo pidieron, solo una vez, mi vida privada saltó a la calle, pero por circunstancias que más de uno ya sabe que es, pero mis hijas me... ¿Ahí lo pasaste mal? Ahí lo pasé muy mal. Y la gente que me quiere también. Sí. Pero mis hijas, por ejemplo, la cara de mis hijas no creo que la conozca mucha gente, ¿no? Porque me dijeron, no, no, tú eres tú y nosotros, pero no enfadada, sino que no quiere salir. Una vez sí, cuando hice una publicidad para Canarias 7 de Quieta Quícara, que llevé a Maruquita en Puebla de Cansa, y mis dos hijitas, que era un cartón de bingo, no sé qué, y lo hice con ellas, ¿no? Y estaba mis dos niñitas, que después a partir de ahí en el colegio lo pasaban fatal, porque le... Cuéntame un chiste. Eso, cuéntame un chiste. Claro, pensaba que tú sí ya también estaba... Te voy a contar un chiste. Ah, yo te lo estoy pidiendo, pero... Te voy a contar un chiste. Tú metes las cuñitas, las metes... Y yo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Te voy a contar un chiste. Entonces, aquel personaje en el que yo dibujo al Gandul, ¿no? No el Gandul, es inteligentísimo, vive sin trabajar, o sea, ese es más inteligente que yo, ¿no? Y qué, aún no trabaja, y dice, no, ahora tengo un problema, en la vista, ¿y qué problema tiene? Y dice, no me veo trabajando, ¿viste? No me veo trabajando. Cuando ustedes vean que alguien en la playa se levanta de la arena, se va al agua, camina en dirección al horizonte, y ya cuando el agua le cubre por encima de la cintura, se paran las piernas, se ponen las manos en la cadera, y silba... y la mujer no se me entusiasme, que también sé cómo lo hacen, o sea, suelen cogerse tres o cuatro de la mano, yo soy seguidor de vivir en Canarias, ¿no? Te metes en rincones y en sitios que, unos por no poder ir, otros por desconocimiento, no tenemos oportunidad de verlo, entonces, en este programa, yo veo cosas, porque la romería encierra un montón de cultura alrededor, está el alfarero, está el... Está la vieja costumbre de la piña asada, para el que esté un poco intoxicado, mazorca de maíz mondada, es un tronco de piña, un carozo, la piña asada, se ve todo alrededor, cómo hacen su propia, con artesanía, hacen su propia carroza, ayer vi, el de la... fue ayer, las mujeres de una cofradía, venían con sus guitarras cantando, y todas decían, ¿ustedes qué asociación? Tú le preguntabas, ¿a qué asociación pertenece? No, somos un grupo de amigas, ¿te acuerdas de eso? Lo hiciste tú. Habla de las parrandas en la romería, se da mucho gusto. Me costa más, y te lo agradezco, porque en muchas ocasiones, me han mandado a WhatsApp, felicitándome, oye, muy bien el programa, me encantó, felicidades, siempre has estado ahí, te lo agradezco, porque es una persona, que bueno, que amas tu tierra, claro, y sé que te guardas muchas cosas, por mantener un poquito, porque tú no estás de acuerdo, porque hay gente que tiene la piel muy fina, y idea de respetarlos, pero tienen la piel muy fina. Pero sin embargo, a mí me consta, de que tú no eres una persona, que tienes que agradecer nada, si me permites, lo hago así de claro, y me dirás, hombre, ¿y de dónde te sacas esto? De la chistera. A ver qué vas a decir. Que no tienes nada que agradecer a ningún político, y tienes la libertad de decir lo que tú consideras, porque, que yo sepa, no es una persona que haya estado, voy a pedir una colaboración, una ayuda aquí, una ayuda a esta institución, a la otra, la otra. No, 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 para nada, para nada, te he pedido ayuda, no, 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 no le he pedido, ni, ni tengo que agradecerle eso, si le agradezco la comprensión, eh, el que sean clientes, que sean gente, seguidores, la mayor parte de ellos, son seguidores, yo salgo a la calle, como no me escondo, claro, ni Luis Morera tampoco, ¿suele salir con frecuencia la calle? Sí, 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 pero ya, ya yo sé de los que a las nueve, ya está en la cama, eh, y cuando va por la calle, me imagino que la gente, salgo normal, ni gafas oscuras, ni bufandas, tanquines, o sea, de gente que se mueve la bufanda, y los coches con los cristales tintados, tal, de que huye el loco, entonces yo salgo, oye, me saludan bien, me abrazan bien, que no, me ven de lejos, y yo, Manuel, sin yo conocerlo, es normal, como uno más de la ciudad, y yo soy la isleta, que yo siempre he defendido la isleta, y eso no me lo quite nadie, porque yo cuando nací, la isleta tenía el calificativo de barrio marginal, Agüita, y de la calle Tenerife, para allá no pase, que son todos, oh, van unos vándalos, unos bandidos, y tal, ahora todo el mundo quiere comprarse una casa en la isleta, pero vivías feliz ahí en la isleta, felices como ahora, felicísimo, solidarios como todos los barrios del mundo, toda una familia, una familia, claro, todos los barrios del mundo, no es la isleta solo, pasa que yo hablo de la isleta, pero en todos los barrios, está esa comunidad solidaria, en la que se enferma un vecino, y el resto está preocupado, y ese tipo de cosas, no, la isleta tiene, esa personalidad, de toda la vida, además, la gente que no de la isleta, me lo reconoce, y te lo reconoce, tiene un sello personal en la isleta, tenemos grandes profesionales, grandes artistas, distintos géneros, pero bueno, de gran espíritu, ahora me recuerda también a Braulio, que aunque esté en la distancia, ya lo dijo Alberto Cortés, viento, campo y camino a distancia, qué cantidad de recuerdos, pero Braulio siempre está presente, y Braulio escribió una vez, sobre las verbenas, y sobre la romería, porque una vez que estaba en la península, y le dijeron que en la romería de las Marías, en Guía, no se vistió de canario, entonces le escribió, para sentirme canario, no decantar la folía, ni comer polviando el gofio, ni estar en galero en Guía, me basta sentirme parte, de mi tierra dolorida, de mi tierra irredente, sangre de mi propia herida, para sentirme canario, sin orgorio, ni algarabía, me basta sentirme, porque de mi tierra irredente, me la salía entera, pero ahora la última estrofa, que era la más bonita, pero decía que, porque lo que decía, no tienes que disfrazarte de canario, porque para llevarlo con deshonra, no lo lleves, me imagino que a lo largo de este tiempo, has pasado de tapas también, de bajona, es como la vida misma, en chistera, pero chistera, va unido a mi vida, y claro que todos tenemos altibajo, y algunas veces, más bajo que alto, pero claro, ahí está la constancia, ahí está el, el creer en ti, porque si al primer traspié, te vas a rendir, por lo ajo y te, profesionalmente, te han como dice tú, te han liquidado, en muchas ocasiones, y desde que empezaron a decir, me lo decían con mucho cariño, ya tú eres un clásico, y tal, no me suena nada a esto, a nada bueno, y a mí me han, yo he muerto once veces, a lo largo de mi historia, yo me he enterado, venir de la península, venir de cualquier lado, y decir, coño, pero tú no estabas muerto, y ya van a once veces, mientras mi madre vivía, se llevaba a disgustos por todo, pues claro, pues yo estaba de viaje, Manolo murió, entonces, claro, eso no sale en la prensa, de hecho, ahora con las redes sociales, se está viendo que, de vez en cuando muere alguien, que, no te has fijado, bueno, de hecho, lo de Kobe Bryant, no se lo quería la gente, pues dice, esto es un fake, ahora se llama fake, yo en Wikipedia, aparecí fallecido, en Wikipedia, o sea, nació tal día, tal cual, en el barrio de Inlet, y falleció, en noviembre de 2011, me mataron, y se queman, hace nueve años, he muerto de SIDA, he muerto de infarto, he muerto de, de un cáncer terminal, de mil maneras he muerto, 11 S, pero mi madre en vida me decía, eso te da vida a mi hijo, sí, decían que soñar con muerto, era darle vida, ¿no? entonces, eso te da vida a mi hijo, pero el disgusto, te lo llevaba, tú solo que ir por la calle, ah no, llorando, creí que estabas muerto, y no jodas, entonces yo le dije, gracias por ir al funeral, pues está claro que no fue, porque no había muerto, últimamente hay gente muy fina, y hay otros con motivos, porque claro, tú entusiasmado sin querer hacer daño, tú no quieres hacer daño, te entusiasmo, con el afán lo hable de hacer reír, tú dices, me sé uno de un cojo, y corres el riesgo, que se levante uno, y digo, pues hasta luego compadre, entonces, y dices, oye que no era por ti, no era por ti, y dices, no, déjalo, sigue, 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 y lo cuentas, pero mermado, ¿no? y dices, coño, al cojo no le gustó, ¿eh? Estás haciendo lo que, lo que, lo que te gusta. Lo que me gusta, sí. Sí, sí, en algún momento has dicho, pude haber cogido este camino, este otro camino, o pude haberme dedicado a esto, pude haber compaginado el humor, con otras cosas, ¿te lo has planteado una vez? No, yo soy un tío muy obediente, la vida me llevo por ahí, pero sí que yo, antes de dedicarme a esto, estudié arte, estudié comercio, gracias al comercio, ya tenía yo trabajo fijo, me casé, tuve las niñas y tal, después de casado, y siendo padre, fue cuando empecé en esto, el 1 de junio del 81, que fue cuando me pagaron ya mil pesetas, 6 euros ahora, sí, mil pesetas ayer, y pero yo, de haber salido mal esto, yo tenía recursos para, menos la artesanía, porque obviamente yo hago talla en madera, y torno y demás, que lo aprendí, pero era mucho trabajo, y pagaba un poco, o sea, no había reconocimiento alguno, improvisación las mínimas, dicen que, yo no creo en esto del horóscopo, yo soy Tauro, pero dicen que, dicen de Tauro, pero yo de verdad que yo no practico eso, dice que Tauro tiene los pies en el suelo, es tierra y tal, igual, una historia, pues lo sé porque lo leo, y entonces, que tiene el peor, y que es de objetivo, no inmediato, sino, poco a poco, pero se lo hace, en morrú, dice que es morrú, el Tauro es muy, pero no inmediato, poco a poco, entonces, en mi relato lo ve, que voy poco a poco, y de repente hago un paro, paro un momento, me distraigo con algo, y vuelvo a retomarlo, y sigo para adelante, que mucha gente me pregunte, cómo se hace eso, y yo no sé, este grupo de Madrid, no sé explicarlo, no sé cómo es, me tiene a la memoria algo, lo suelto, después recupero la historia, normal, y nunca he pensado decir, voy a salir fuera, voy a irme a otro lugar, voy a dedicarme esto, porque es un trío de miedo aquí, hombre, alguna vez me han intentado, dice Madrid, y te cojo un teatro y tal, y igual, me han tentado, y he tenido el deseo de estar, después, no sé qué voy a hacer, yo ahí ya, yo iría, iría si fuera ya, ya, ir y venir, o sea, ir, hacerlo, y volver, y volver, y volver, sí, ya, no, y mira que me gusta viajar, me gusta ir a, conocer sitio, yo tengo mis sitios preferidos, en la península, por ejemplo, uno de Sevilla, el otro de Cantabria, y otro de Santiago, Cantabria, Santander, este hombre de San Peñao, que es Cantabria, es verdad que es Cantabria, y Sevilla y tal, y después en Estados Unidos, me gusta Miami, Florida, Orlando, lo que sea, pero, siempre, yo soy el canario ese, que cuando sale, siempre tiene un pie de en casa, el inmigrante, nunca emigró, para no volver, después desgraciadamente, hubo de quedarse, pero, el canario cuando viaja, tú estás fijo, y dices, me voy a Londres, ah, vas a Londres, sí, pero vuelvo el lunes, siempre tiene el vuelvo, el regreso siempre lo tiene, el billete de regreso siempre lo tiene, siempre lo tiene, yo sé eso, muy bien, pues Manolo, que ha sido un placer, hablar contigo, estar aquí, en este lugar, es mutuo, es mutuo, tan acogedor, tan, tan cercano, ¿no? Sí, es decir, que aquí, se pasa muy agradable, y son muchas las personas, que vienen aquí, también compañeros profesionales, que hacen también reír, y hacen sus adaptaciones, en la chistera, sí, aquí, aquí ha estado, recientemente fallecido, nuestro amigo Rafael Amor, amigo y hermano, Alberto Cortés, también fallecido, a ti el tema, sé que te irrita, el tema del insularismo, el insularismo, es algo, no sé, si es una pelea perro, provocada por alguien, pero tiene que desaparecer, tiene que desaparecer, hombre, que tú defiendas tu territorio, bien, pero no, no a costa del otro, cuento chiste, pero no soy bobo, claro, no, 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 es una persona, no, es una persona, que, que está, estás preparada, como dirías tú, estás preparada, no, son los años, chacho, dime algo, coño, háblame, joder, don Manuel, muchísimas gracias, por recibirnos aquí, en esta, su, su maravillosa casa, la chistera, bueno, ya he cumplido, un deseo más, coño, es mutuo, porque, el mundo, porque ya que llevamos tiempo para quedar, y de verdad, muchas gracias a ti, y a tu gente, a tu equipo, por estar en esta casita, y que, ya sabes, es tuya, pues, aquí, aquí con Manolo Vieira, que, como ustedes han podido comprobar, siempre lo ven en la faceta, de contando chistes, contando historias, para, para hacerles reír, para hacernos pasar un rato, muy agradable, y aquí, en esta ocasión, hemos visto, pues, otra parte de Manolo Vieira, un hombre culto, un hombre que le gustan las tradiciones, que le encanta vivir aquí, en su tierra, que su lugar, su terruño, es la isleta, pero que, tiene fronteras abiertas, para el resto del archipiélago, y que es un hombre, que está abierto, a todo, y a todos, porque, no ha tenido, la necesidad, de tener, que estar contando, con ayudas, colaboraciones, de unos, o de otros, de más allá, de más acá, por ello, tiene la libertad, de expresarse como lo hace, Manolo Vieira, una persona, que hace reír, pero que también, nos ofrece, muchas cosas, de las que apunta, para hacernos reflexionar, eso se llama, tener una capacidad intelectual, muy amplia, como la que tiene, Manolo Vieira, gracias, ¿te gustó? gracias, gracias, después ya me quitaré a mí, pondré a la otra, lo he dicho, con la, no, ya te noté, te noté, te noté, gracias, muchas gracias a ti, No te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues corazón libre, no te entregues, y recuerda corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, flor de primavera, Muebles La Paz, en Tacoronte, patrocina este espacio. Vamos a hacer exactamente, ya cuatro años aquí en ICO, y el balance es cada vez más positivo. Tenemos precios muy competitivos, siempre mirando la calidad de los productos que vendemos, esa es la filosofía de la empresa, siempre trabajar con primeras marcas, y luego por ejemplo, en el tema de lubricantes, trabajamos con Wolf, que es una primera marca ahora mismo en el mercado europeo, abarcamos toda la gama de productos para automóvil, tanto aceites de transmisión, aceites de motor, aditivos. Estamos ubicados en ICO, en la carretera general, exactamente en el polígono de las Almenas, colindamos con empresas como Toyota, Volván y Hyundai, y bueno, desde aquí invitarles a que visiten nuestras instalaciones, conozcan nuestros productos, nuestras marcas, y como profesionales, asesorarles en todo lo que necesiten. ¡Suscríbete al canal! Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar, y somos una hora menos, somos paraíso, CICAR, el alquiler de coches en Canarias. ¡Gracias!